Una historia digna de una película, aunque su vida ya ha sido documentada por lo extraordinaria, no solo en el mundo deportivo, sino también a nivel social y político, dependiendo sus creencias. Hoy hablaremos de una atleta insignia en este deporte. Hablaremos de la novia de México, Vera Kasslowska o Vera Kasslowska. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Menos del 3% de los que ven estos videos están suscritos a mi canal. También no olvides dejar tu dedito arriba. Nació el 3 de mayo de 1942 en Praga, cuando todavía se encontraba ocupada por la Alemania nazi. El padre de Vera era un dueño de una tienda de comestibles y su madre tenía mucho tiempo libre y se ocupaba principalmente en criar a sus tres hijas, Hanna, Eva y Vera. Las hermanas Kasslowska se dedicaron asiduamente a los deportes, creyendo que en el futuro podrían convertirse en patinadoras artísticas o estrellas del ballet sobre hielo. Vera en ese momento no pensaba para nada en la gimnasia, aunque desde muy temprana edad se distinguió por su plasticidad y gracia, probándose en diferentes disciplinas deportivas. En 1957, Vera tuvo su primer contacto con la gimnasia, conociendo a la famosa gimnasta Eva Bosakova, quien había participado en los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne, obteniendo una presea plateada. Eva invitó a Vera junto a su madre a su lugar de entrenamiento para que pudieran conocer la vida de una gimnasta. Kasslowska se interesó y decidió cambiar a la gimnasia artística, por lo que la propia Eva comenzó a entrenarla. Y ahí, rápidamente, Vera se distinguió por sus excelentes capacidades físicas, de flexibilidad, fuerza y resistencia. Esa fue la mejor decisión que pudo haber tomado, porque a los pocos meses ganaba el campeonato juvenil en su país, y debutó internacionalmente en 1958 en el campeonato del mundo, ganando una medalla de plata en el evento por equipos. Su primer título internacional llegó al año siguiente, en el campeonato europeo, donde ganó el oro en salto y la plata en viga de equilibrio. Su primera participación en unos Juegos Olímpicos fue en 1960 en Roma, donde tuvo una discreta participación, ayudando a su equipo a obtener el segundo lugar. A partir de esa fecha, comenzó su ascenso en este deporte. Para los Juegos de Tokio de 1964, Viera destronaba a la soviética Larissa Latinina, quien defendía en ese momento, por tercera ocasión en unos Juegos Olímpicos, su título en la general individual. En una entrevista en Checoslovaquia Radio, Viera dijo, Ella era la reina de la gimnasia, un gran ejemplo para mí. Ella siempre ha ganado las competencias más importantes, pero esta vez logré ganarle por primera ocasión. En estos Juegos Olímpicos, obtuvo dos medallas doradas más, en salto y en viga de equilibrio, y una de plata por equipos. Su elegancia y carisma la convirtieron en un atleta muy querida en Japón, donde también presentó un elemento que en ese momento era de un alto grado de dificultad, C, pero fue nombrado como Super C. Viera llegó para hacerle frente a las atletas de la Unión Soviética, ganando los europeos y mundiales de 1965 y 1966, consiguiendo romper la racha de victorias del equipo soviético. Para los Juegos Olímpicos de 1968 en México, ya era un referente y una estrella en el deporte, pero lo que sucedió ahí, como en su país, es lo que la dejó en la memoria de muchos amantes de la gimnasia, y no solo a ellos, sino también amantes del deporte. Para entender este momento, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, y explicar algunos acontecimientos en su país. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, Praga fue liberada por la Unión Soviética, por lo que entró al Pacto de Varsovia, y existía un gran control de este país por parte de la Unión Soviética. Pero en 1968, Alexander Dubsek fue nombrado primer secretario del Partido Comunista Checoslovaco. Dubsek supuso una apertura evidente y liberación de presos relacionados a la censura, que fue bautizada como la Primavera de Praga, pero Moscú expresó abiertamente su malestar. En esas fechas, se publicó un escrito llamado 2.000 Palabras, un documento que expresaba el apoyo a Dubsek, firmado por gran cantidad de personas públicas de la sociedad, entre ellas Viera Chavslavska. Por desgracia, cuando lo firmó, no sabía que esto supondría prácticamente el fin de su carrera, y una difícil vida posteriormente. Al poco tiempo de estos acontecimientos, la Unión Soviética comenzó a ocupar Checoslovaquia, y terminaron con la Primavera de Praga. Esto dio lugar a diferentes arrestos de los firmantes del documento que había firmado Viera. Faltando aproximadamente un mes para los Juegos Olímpicos, la gimnasta no tenía idea de si podría asistir, porque estaba amenazada por un posible arresto. Gracias a este temor, se fue a un lugar apartado en los bosques de Morovia, donde continuó su preparación para los Juegos Olímpicos. Para sus entrenamientos, utilizaba costales de papa como pesas, y troncos como viga. Por fortuna, en el último momento, se le dio la oportunidad de salir de su país para ir a competir a los Juegos Olímpicos, y a pesar de haber entrenado precariamente los últimos meses, logró defender su título en la general individual, y ser la única gimnasta que participaría en todos los eventos, obteniendo cuatro medallas doradas y dos de plata. De estas dos preseas plateadas, no estuvo contenta y cuestionó los resultados, pues quienes la superaron fueron dos soviéticas. Mostró su descontento, no solo con palabras, sino también en la premiación. Cuando tocaba en el himno soviético, ella agachaba y miraba a un costado. En ese momento, Viera era alguien perseguida por el Estado, y en México también eran recientes los acontecimientos donde el Estado reprimía a su población, por lo que su situación la hacía querida para los mexicanos. Pero este encanto aumentó cuando en sus rutinas de piso, actuó acompañada de la música mexicana, jarabe tapatío y allá en el rancho grande. Por si esto no fuera poco, un día antes de la clausura de los Juegos Olímpicos, Viera se casaba en la Catedral Mexicana, arropada por una gran cantidad de personas. Se casaba con el mediofundista checo Joseph Otloschil, subcampeón olímpico de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, y de este matrimonio nacerían Martín y Radka. La protesta que realizó en los Juegos Olímpicos, también la convirtieron en una heroína en su país, y un símbolo de la lucha de la independencia. Pero también fue declarada persona no grata. Al dejar el sueño olímpico mexicano y regresar a su país, fue condenada al ostracismo y prácticamente obligada a retirarse. Se le negó poder competir internacionalmente y salir de su país. Pero eso solo fue el inicio, porque le fue prácticamente imposible poder encontrar trabajo, y su casa era registrada cada cierto tiempo. Sus amigos, conocidos y familiares, le aconsejaban que se retractara por haber firmado el documento 2.000 palabras, y de esa manera, toda la persecución y trabas que tenía en su vida iba a desaparecer. Pero Viera se mantuvo firme con sus convicciones y se rehusó a hacerlo. En 1979, México le tiende una mano y la invita a ser entrenadora, pero por obvias razones no podía salir. Ante eso, México negoció con la Unión Soviética, para permitirle una estancia de dos años. A cambio, México garantizaba el suministro de carbón a Cuba. Durante dos años en México, estuvo entrenando a niñas pequeñas, y tuvo su propio programa de televisión, llamado Haga Gimnasia con Vera. Desafortunadamente, el país que vio la unión en matrimonio de Viera, también veía su separación, terminando, en esa época, su relación con Joseph. Al dejar el país, Viera llegó a decir, Me siento unida a este país, como las raíces de un árbol. Para 1980, su situación mejoró gracias a la intervención de los miembros del Comité Olímpico, y a la revolución de Terciopelo. Pero todo fue muchísimo mejor a partir de 1989, cuando comenzó la caída del comunismo, comenzando a ser reconocida, y ayudando a la estructura del deporte olímpico checo. Pero el tiempo le daría un trágico giro a su vida. En 1993, su hijo Martín, de 19 años, mataba a su padre durante una pelea en una discoteca, donde tras ser golpeado, Joseph caía impactando la cabeza contra el suelo, y perdía la vida. Martín fue condenado a prisión. Este acontecimiento afectaría a tal grado a Viera, que entraría en depresión, y con este problema, lucharía por más de 10 años, llevándola incluso a ser internada en una clínica psiquiátrica por un tiempo. En el 2007, ya superada su depresión, volvió a salir al público, intentando recuperar su vida anterior, ayudando a los atletas checos, dando entrevistas, y siendo invitada a diferentes eventos. Pero para el 2015, Viera comenzaría su última lucha, pero esta vez, contra el cáncer de páncreas. Desafortunadamente, tras poco más de un año de lucha, Viera fallecía el 30 de agosto del 2016, en un hospital de Praga, a la edad de 74 años. Viera, es una leyenda del deporte de la República Checa, no solo como una atleta talentosa, que tuvo muchas victorias, sino también como una mujer fuerte, que poniendo en juego su propio bienestar, no se quedó callada en un momento difícil para su país. Ella, al igual que Larisa Latinina, son las únicas dos gimnastas, que han logrado mantener el título de la general individual, de forma continua, en los Juegos Olímpicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!